Bueno mis parceros, buenas tardes, vea lo que prometido es deuda Vamos a grabar esta bebea 2007 Sin mucho lujo y sin nada, pero vea que hermosura como la tiene Así es que es bonito que tiene un carro, ¿no? Fue bonito uno de los conductores que tiene esto, lo felicito Mire, no tiene mucha cosa, vea 2007 la mamacita, sin nada, sin lujo, limpiecita, brilladita Eso es lo bonito, eso es lo que queremos mostrarles, vea Todo alrededor Eso es lo que les quería mostrarles, quería decirles Una navecita, vea, no es bien con el lugar Pero nada que el día le da una nueva, ¿no? Ahí es donde felicito yo a mis parceros, vea Los felicito por mantener un carrito sin tanta vaina y bien tenidito Entonces, compartan que todo el que venga con un fierrito bien bonito lo vamos a mostrar Lo vamos a mostrar, propagarlas simple y llanamente para que la miren Para que la miren y hagan competencia, mantenerlas bien bonitas Miren, no tiene mucho lujo Siente y llanamente bien bonitas, bien bonitas, bien bacanas Eso es todo, sin tanta vaina, sencillita pero bonita Y todo el que tenga un fierrito bien bonito, sencillito, tráigalo y le hacemos propaganda para que la conozcan Este es de un parcero Y lo felicito por tener un fierrito así bien bonito Compartan muchachos y bien idea Vamos a Jartic y vamos a mostrar carritos así, bien presentados Y también los que estén mal presentados y quieren los mostramos para que pongan buenos los patrones Vea, sin tanta vaina, bien bonita, sencillo y a la orden Entonces, ahí están muchachones, hágale a ver Compartan los videos con coño cabuto ¡Gracias!